Hola a todos, estas son tus noticias. Hoy el presidente de Luma Energy, Juan Saca, optó en el día de hoy por apartarse de la discusión de los temas políticos partidistas tras la derrota de Pedro Pierluisi en las primarias del PNP efectuadas ayer en medio de comentarios que atribuyeron al resultado de la contienda a la gestión deficiente de la empresa. El primer ejecutivo del país, Pedro Pierluisi, ha defendido con uñas y dientes el contrato de Luma para manejar la distribución y transmisión de la red eléctrica, mientras que la ganadora de la primaria, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, ha sido crítica de la gestión del consorcio. Luma está enfocado en trabajar. Punto y aparte, dijo Juan Saca. Nosotros le vamos a responder directamente al pueblo de Puerto Rico por medio de disperiodistas, refiriéndose a que lo estaba entrevistando. En este caso, donde tú das los hechos directamente por el presidente, el resto, ahí no entramos. Así lo dijo Saca en una entrevista telefónica con el periódico El Nuevo Día. En declaraciones a varios medios de comunicación, el director de campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, atribuyó la derrota del gobernador al descontento que hay en la población con el desempeño de Luma. El domingo, en plena jornada electoral primarista, múltiples centros de votación se quedaron sin servicio eléctrico. La Comisión Estatal de Elecciones detalló que hasta 34 centros de votación experimentaron apagones, mientras que Saca indicó que en promedio fueron entre 12 y 14, y no 34, los que estuvieron a oscuras, aunque llegó a plantear la cancelación del contrato de Luma con el gobierno. A partir de enero de este año, González aseguró y argumentó, estamos refiriéndonos a Jennifer González, que a las autoridades estatales les toca velar porque el consorcio cumpla con las disposiciones contractuales y administra de forma eficiente la red de transmisión y distribución. No obstante, el mes pasado, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, advirtió que si Luma obtiene un decreto contributivo por concepto de arbitrios de construcción, que fue solicitado por la empresa, lo eliminará de convertirse en gobernadora. Por su parte, Pierluisi ha defendido el desempeño tanto de Luma como de Genera PR, que está a cargo del sistema de generación eléctrica. Luma, distribución y Genera PR, está a cargo de la generación. Ahí las cosas, señoras y señores, hay una situación bien difícil en Puerto Rico con esto del sistema eléctrico. La economía se está viendo afectada, no hay empresas que vengan a hacer negocio a la isla porque no confían en el sistema eléctrico inestable que tenemos actualmente. Esta situación nos está trayendo muchos problemas, definitivamente. Lo dijo Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy. Gracias.